El tiempo de la cuaresma Pronto se inicia el tiempo de la cuaresma y en el día de hoy vamos a comenzar a meditar qué es lo que significa y distintos pasos, distintos signos que nos pueden ayudar a vivirla a fondo Hoy, la señal de la cruz La señal de la cruz es un gesto precioso por su historia por su significado y por su poder Es la señal de nuestra fe Muestra quiénes somos y lo que creemos es el resumen del credo Es la señal de nuestro agradecimiento Tenemos que hacer con amor y emoción este gesto que nos recuerda que Jesús ha muerto por nosotros Es la señal de nuestra intención de obrar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos sentimos comprometidos a obrar en el nombre del Padre que nos ha creado en el nombre del Hijo que nos ha redimido en el nombre del Espíritu Santo que nos santifica En una palabra, actuar como hijo o hija de Dios Este signo es la señal de la consagración de toda nuestra persona Al tocar nuestra frente Rezamos a Dios todos nuestros pensamientos Al tocar nuestro pecho consagramos a Dios todos los sentimientos de nuestro corazón Al tocar nuestro hombro izquierdo le ofrecemos todas las penas y preocupaciones Al tocar el hombro derecho le consagramos nuestras acciones La señal de la cruz es en sí misma fuente de grandes gracias Debemos considerarla como la mejor preparación a la oración Porque ya en sí misma es una oración y de las más impresionantes es una bendición Si nos emociona ser bendecidos por el Papa, por un Obispo Cuanto más ser bendecidos por el mismo Dios Señor, concédenos la gracia de hacer de nuestra señal de la cruz un M aquí motivador para la oración para la acción para mi día entero Así como una poderosa llamada de las bendiciones del cielo sobre cada uno de nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!